Sí, lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Se hacen especulaciones cuando no se sabe cómo va a quedar el Parlamento, pero bueno, nosotros lo que... nosotros tenemos nuestro propio programa y no somos la muleta de nadie, no tenemos ninguna mochila, no somos la sucursal de nadie, ni nuestros votos están para este o el otro posible aspirante a presidente de gobierno. Bueno, entonces, pues nosotros lo que vamos a hacer es fieles a nuestro programa, evidentemente, bueno, los mensajes que van llegando y los gestos que se van haciendo, pues te van condicionando, ¿no? Y desde luego, nosotros, si Vox interviene en algo, no vamos a estar ahí, pero es que además el mensaje que está trasladando Feijó, pues no es nada alentador en absoluto, o sea, hablando de modificaciones de código penal, lanzar hacia atrás algunas leyes que nosotros hemos apoyado y con las que estamos de acuerdo y un mensaje que da una sensación de recentralización. Pero es verdad que nosotros tenemos un acuerdo de más que hemos renovado ahora a nivel local y a nivel foral con el Partido Socialista y estamos más acostumbrados a tratar con ellos. Pero, evidentemente, quien vaya a ser candidato, primero tendrá que moverse él para requerir nuestro voto y después nos tendrá que explicar qué quiere hacer con él. Porque también, pues me preocupan algunos planteamientos del Partido Socialista en su programa, como la ley de cohesión territorial, que sinceramente he visto cuál es el planteamiento y lo que me suena es, a usted le sonará también, a aquella LOAPA de los años 80. Con lo cual, bueno, creo que habrá mucho que hablar. Nosotros no somos muleta de nadie, estamos para defender un programa, para ser la voz de lo que entendemos que es una, bueno, pues una posición grande de la población vasca y hacerla llegar ahí durante esos cuatro años. Yo creo que sé que decimos,